Adelante. Para el 2018-2019 se quiere ya hacer un torneo de intercludes a nivel de CONCACAF. Y bueno, nosotros para llegar a un torneo de esos tenemos que mejorar muchísimo en todo sentido. Por ahí ya estamos jugando un CAF, bueno, me había ganado dos veces continuas un CAF. Y por ahí pues vamos bien en el área, pero bueno, si queremos competir a nivel de CONCACAF, necesitamos apoyos de los clubes de primera división, apoyo a la federación, apoyo de la prensa, canales nacionales y apoyo de la afición, por supuesto, es una clave. Perfecto, y la empresa privada que se involucre más. Claro, claro que sí, con los patrocinios, que la gente, ojalá viéramos un partido de estadio lleno, como fue en Colombia, como fue en México, la final. Es una invitación también a la gente, o sea, el fútbol femenino ha crecido, ha crecido y necesita apoyo.